bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión estamos con otra semilla bastante bastante buena y también bastante op en la semilla podremos encontrar una villa un pillager outpost una mansión el portal alent y como cereza del pastel una manzana de noche súper cerquita todo esto del spawn pero antes de pasar a ver la semilla tengo algo que decirles y es que te puedes unir como miembro del canal desde 10 pesos mexicanos al mes o lo que es igual a medio dólar podrás obtener desde emojis completamente personalizados hasta rangos únicos en el discord mención en todos mis vídeos que suba y muchas cosas más eso sin contar que a mí me ayudas bastante a poder seguir creando contenido así que si te quieres unir el link directo estará en la descripción ahora sí comencemos con el vídeo la semilla que veremos el día de hoy es la siguiente menos 35 55 92 798 activamos las coordenadas y esto lo dejamos tal cual vale no movemos nada de esto le damos en crear y apareceremos en este punto de aquí exactamente bajo el agua es bastante curioso pero bueno aquí salimos y por detrás podemos ver que tenemos una sabana las coordenadas siempre estarán arriba a la izquierda para que las puedan ver en todo momento justamente por aquí adelante tenemos un océano aquí en el spawn tenemos esta zona plana por si a ustedes les gusta construir en este tipo de zonas pues miren aquí justamente tienen un al lado aquí también tenemos una pequeña isla con unos árboles por si les interesa pero vamos a empezar ahora sí con lo verdaderamente op y es que si venimos hacia estas coordenadas podemos ver este portal en ruinas aquí nos podemos encontrar con un bloque de oro pero si revisamos este cofre siempre 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 podremos encontrar una manzana encantada además de una asada de oro con eficiencia 1 por si les interesa regresamos al spawn y desde aquí nos movemos hacia esa dirección y justamente aquí prácticamente al lado vamos a encontrar este pilayer outpost que tiene una generación bastante curiosa y es que vean cómo está este pilar completamente generado en medio de una rabina al parecer y también cabe señalar que justamente por aquí abajo podemos encontrar una cueva gigante y si entramos a la cueva gigante nos podremos encontrar por aquí atrasito justamente una mineshaft vale esto les puede ayudar para conseguir cofres y loot en los cofres bastante op como pueden saber pues les pueden salir libros encantados e inclusive más manzanas de noche y por si tienen curiosidad la verdad es que el loot del cofre del outpost no es la gran cosa tienen solamente aquí dos botellitas de experiencia y unas papas nuestro siguiente destino se ve justamente desde aquí y es que si yo giro por aquí podemos ver la villa más cercana desde el spawn que justamente está al lado del pilayer outpost y bueno sin más la verdad es que es una villa bastante normalita que ustedes pueden venir a hacer su granja de aldeanos si no sabes cómo hacer una granja de aldeanos arriba a la derecha te dejaré una etiqueta para que puedas ir a ver cómo hacer una bastante bastante fácil aquí al lado de la villa tenemos esta generación de este barco que está completamente ladeado y fuera del agua algo bastante curioso este es el loot de un cofre y el loot del siguiente cofre vendría siendo este de aquí que bueno la verdad no es la gran cosa pero les puede venir bien sobre todo si van comenzando y un pequeño secreto es que justamente en estas coordenadas 840 200 si bajamos nos podremos encontrar con el cofre del tesoro que bueno aquí tenemos un diamante una etiqueta dos discos de música y algo de hierro y como no el corazón del océano por si ustedes quieren hacer el conduit también justamente al lado de la aldea como pueden ver ahí en la lejanía se podría alcanzar a ver el pilayer outpost justamente ahí está aquí tenemos una jungla en la que ustedes pueden venir aquí a recoger bambú y a recoger melón pero eso no es todo en esta misma aldea que como pueden ver está bastante cerca del spawn estaremos a unos 400 bloques podemos encontrar el stronghold justamente aquí está nuestra stronghold para poder ir a length si tú quieres ir a length directamente sin buscarlo tienes que venir a estas coordenadas y cavar para caer directamente aquí donde está el spawner de silverfish aquí tenemos dos ojos ya colocados así que solamente les faltaría 10 ojos más que bueno la verdad está bastante bastante decente y como siempre les digo les recomiendo que exploren toda la stronghold para que encuentren las librerías y capaz si en una de esas se encuentran un libro bastante bastante op desde esta villa vamos a movernos un poco en diagonal hacia allá aquí por cierto hay otra planicie para la gente que les guste construir en planicies pues miren esta es una buena zona justamente aquí nos podremos encontrar con este portal en ruinas si revisamos el cofre pues la verdad no tiene muchas cosas unas pepitas por aquí unas botas con protección 4 que están bien pero pues al final de cuentas es oro y se gasta muy rápido una pechera y un casco en estas coordenadas justamente al lado del portal como pueden ver ahí está si acabamos justamente aquí tendremos un spawner de esqueletos por si ustedes quieren venir a hacer una granja de experiencia justamente aquí había un cofre pero bajando lo rompí y aquí tenemos otro que pues no tiene un look tan tan llamativo pero miren les pueden servir estos huesos o estos cubos si no sabes cómo hacer una granja de experiencia arriba a la derecha te dejaré una etiqueta de un vídeo mío para que puedas ir a verla aquí al lado del portal en ruinas también nos podremos encontrar esta especie de cueva que a mí en lo personal se me hace que está bastante bonita con estas como cataratas o cascadas por así decirlo no sé a ustedes que les parezca y ya que estamos aquí vamos a armar este portal para mostrarles dónde está la nether fortress entramos al nether apareceremos en este bioma que viene bastante bien si quieren conseguir enderpearls pero para ir hacia la nether fortress es bastante sencillo sólo venimos en esta dirección y muy rápidamente la podremos encontrar como pueden ver aquí está vale sin ningún problema aquí así rápido podemos encontrar justamente en la entrada un cofre que bueno la verdad es que no tiene gran loot pero por si les sirven las adels pues aquí están aquí nos podremos encontrar las netherworld y aquí está un spawner de blaze desde este portal en ruinas vámonos hacia allá en esa dirección y justamente en estas coordenadas nos podremos encontrar una mansión está bastante bastante cerca del spawn aproximadamente si no me salen mal las cuentas son unos 2000 bloques desde el spawn y como muchos sabrán encontrar una mansión cerca es muy muy complicado eso sin contar que la ubicación de la mansión pues la verdad es que está bastante bastante bien con este como río que está aquí unas montañas y aquí unas montañas heladas si ustedes saben construir este yo creo que puede ser un lugar bastante bastante bueno regresamos al spawn y desde aquí vamos a ir en diagonal hacia allá hacia donde estaba más o menos el pilayer outpost vamos a llegar a estas coordenadas y si bajamos por aquí podremos encontrarnos con una luz cape desde mi punto de vista estas cuevas son las más bonitas que han implementado en esta última versión justamente por aquí tendremos una geoda de amatistas y si hacemos este recorrido vale venimos toda esta zona por aquí aquí nos podremos encontrar justamente otra geoda más de amatistas aquí arribita nos podremos encontrar unos diamantes seguimos avanzando por esta especie de túnel por aquí vamos a pasar esta esta lava y aquí nos vamos a encontrar con esta ravine que justamente tiene en el medio una mineshaft en este cofre de aquí nos podremos encontrar con bastante hierro y con otra etiqueta más la verdad no sé a ustedes qué les parezca pero a mí me gusta bastante cómo se formó esta ravine con esta lush cave y esta mineshaft déjenme en los comentarios qué les parece también destacar que justamente en esas coordenadas hay diamantes en pantalla te estará apareciendo un vídeo que youtube dice que deberías de ver también estarán apareciendo los suscriptores de mi canal de twitch muchas gracias por su apoyo esto sería todo por parte de este vídeo sin mucho más que comentar nos vemos en el siguiente adiós